La tierra no se vende Nadie agarra palos, loco, eh Nadie agarra palos Nosotros no somos ningunos delincuentes Nosotros defendimos la tierra Porque no queremos ser esclavo Un plan social y de las bolsas de mercadería Porque es una dictadura con muerte lenta No somos ningun patotero No somos nada Yo se que ellos no tienen la culpa Pero Lo que pasa es que Cristina Cristina tiene sus matones Y sos una delincuente Y una hija de puta Compañero, ¿cuántos otros compañeros cayeron delante del preso por la represión? Y aquí quedaron dos Pero nosotros, yo como yo te vuelvo a rechirar Basicamente con la mano Porque no somos delincuentes como de la Cámpora ni de Evita, ¿viste? No somos delincuentes como de la Cámpora ni de Evita Y de Martín Fierro, de todo Que se hace, que lleva la bandera de los derechos humanos Todo, ¿no? Nosotros queremos la tierra Queremos trabajar No queremos cenar Con un plan trabajar Ni una bolsa de mercadería Lo que hace Cristina Quimbo Y la gente de Jujuy Que no afloje Que no afloje todo el país Como yo les digo Ellos son mis enemigos Los enemigos están en la casa del gobierno Nosotros acá vinimos a reclamar Por las tierras que nos prometieron Y no se fueron dadas A partir del estallido social que hubo en Ledesma En la provincia de Jujuy Hay una revolución de toda la provincia Se despertó en la gente ¿Cómo te puedo explicar? La necesidad de tener una vivienda digna Sin pertenecer a ninguna organización Porque la organización en Jujuy Lamentablemente no es para la gente Es para los matones que tienen cada organización Hay personas de 15 chicos De 15 años Que tienen una vivienda Que la utilizan de aguantadero Para vender drogas Y otras muchas cosas más Que muchas veces Los medios de la provincia no lo hacen No sabemos por qué Si es una orden del gobierno Una orden nacional Lo que sí sabemos nosotros Que fue una orden de la nación Que el problema se cancelara en la provincia Que no saldría de la provincia Y la gente Se indignó peor De todo lo que está pasando Porque están Como les digo Están mandando a gente civil A que golpea a otra gente No están haciendo Enfrentando pobre contra pobre ¿En qué localidades Están ubicados los asentamientos De las 50.000 familias Que hoy están representadas aquí? Hoy en día Toda la provincia está tomada Y el gobierno Lo único que hace No quiere dar respuesta Porque no se quiere manchar Por el tema de las elecciones Lo mismo que está haciendo La nación ahora Se está lavando las manos Sin dar respuesta Porque no se quiere ver Afectada por elecciones Por eso es que también Hoy vinieron medios Medios que están afectados Son de la nación Que directamente Se nos rieron en la cara Porque directamente No trascendieron No está trascendiendo por medios O sea, hoy La represión Y la situación De la CAMPE Sí, eso De un primer momento Nosotros vimos Que fuimos a hablar Y no nos dan respuesta O sea, estamos siendo censurados Ya uno no puede expresarse libremente Porque ellos nos están prohibiendo Toda la prensa Que tengamos a mano Bien En referencia ahora A la CAMPE Como se está dando hoy La presencia de efectivos Que todavía Como que mantienen Intimidas O sea, no A los compañeros Que están acá Solidarizándose Con la CAMPE Y a los compañeros Que están reclamando Las tierras O sea ¿Qué diálogo hay con ellos? O sea, ¿qué instancia de mediación hay? ¿Hasta cuándo se mantendrían acá? No hubo ningún diálogo Después de la represión Lo único que El único diálogo que hubo Fue el que suelten A un compañero Que fue Que fue Llevado Detenido Por el tema de que Quiso defender a una anciana Que estaba tirada en el piso Se le tiraron ocho oficiales arriba Y se lo llevaron O sea, todo es Toda clase de apriete Nos quieren imponer Para que nosotros Volvamos a la provincia Porque quiere que esto se desarme Porque están en época de elecciones La semana pasada Cuando se realizó la CAMPE Hubo Una intimidación más fuerte Y de hecho Fueron trasladados O sea, de aquí Hasta otro sector De esta plazaleta Sí, pues Es que nosotros Como les digo Desde el primer momento Que llegamos acá Llegamos con un respeto Nosotros Cada vez que se nos acercó Un oficial Nosotros Le preguntábamos Queríamos ser todos pacíficos Porque no pertenecemos A ninguna organización No estamos acostumbrados A hacer esto Pero el gobierno nacional Es lo que nos está llevando A hacer esto Porque si ellos estarían Haciendo las cosas bien Hoy esto no hubiese pasado No hay ningún canal De diálogo abierto Entonces con el gobierno Ni con ningún Representante De los reunimos Sí, hubo un diálogo Cuando estuvimos en Plaza de Mayo Pero salieron a burlarse De la gente Que nosotros estábamos ahí Dijo que no iban a recibir Le entregamos una carta En la mano A la presidenta Y varios petitorios Que tenemos prueba Tenemos fotos De cuando una compañera Le entregó la carta En la mano A la presidenta Pero no tuvimos respuesta No sé qué medio más directo El de entregarle la carta Directamente en la mano A la presidenta ¿En qué contexto fue? ¿Los recibieron Una reunión especial? No, no Salieron a hablar A la calle con nosotros Y a burlarse Porque nos dijeron Levanten sus cosas Y nosotros Los vamos a recibir En la Casa Rosada Y nosotros Para no tener inconveniente Como les vuelvo a decir No somos piqueteros Somos gente común Que reclama Una tierra Para donde vivir Y como chicos Porque fue muy inocente En nuestra parte Levantamos el acampe Y esperamos una respuesta Y no la hubo Lo único que hubo Es como digo Una burla de ellos Bueno La idea es Seguir hasta que Tengo una respuesta Sí ¿Cómo creen Que De extenderse el acampe ¿Cómo creen Que va a ser la situación Pasando las elecciones? Nosotros en Cujuy Ya hemos propuesto algo Todos los delegados Están muy indignados Con lo que pasó hoy Así como nos mandaron A golpear A reprimir Porque ella Está a cargo De todo esto también Entonces Ella tendría que haber Tendría que haber Agarrado y haber frenado Esto Pero no lo hizo Entonces nosotros Vamos a hacer lo mismo Vamos a frustrar Todo acto político Que se haga en la provincia De Cujuy Porque ahora se elige Gobernadora también Y la presidenta De Cujuy Entonces nosotros ¿Qué vamos a hacer? Si tenemos que Sé que es anticonstitucional Pero en Cujuy Si no hay una solución No va a haber elecciones Mañana La marcha Que se está convocando A la casa de Cujuy ¿Se va a hacer alguna presentación? ¿Algún petitorio? No Nosotros estamos indignados Con los gobernadores Y todos los representantes De la provincia de Cujuy Porque así como vinimos De buena manera Acá a pedir Porque no fue nada agresivo Lo mismo lo hicimos en Cujuy Y no tuvimos respuesta El gobernador No nos atendió Entregamos también Varios petitorios Pero no No hubo respuesta Entonces ahora Queremos una respuesta Directa de la presidenta Porque No hay respuesta En Cujuy Ni en Cujuy Ni acá en Buenos Aires Para nosotros Gracias 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 Gracias